Esto es, que cosas, caras el chamo Es el señor Ibió, papacama, venimos como Nutella Es el señor Ibió, 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 el señor Ibió Es mi nueva carita, se dio la boca a tu primo, de los 97 Es la idea, los padres de sabor, Leti Betty Martita, chicas, manía, manía, chicas, activa esa planta Chicas, chimpimanías, todos los hijos del carabinero, famosos negros, Zamasol del Espote, Las Galas, Fabián Zambul y Silla, Año 97, tocando su terreno, mi compadre Fabián, Tantas rochas, cuantos navacochas, Chupapá, chupiné, chupapá, letí, chupapá, letí, Sabor, para mi compadre Fabián, Todos hombres de negro, y las chicas de negro, Y después, desconocidos moreles, Paña Fantasimo, Asper Cachorra, El Polichica Cucamera, y Asbexito y Clau, Chula de Lardo, tiene mi compadre, Un gran amigo, el señor César Juárez, Viene después de este tema, con gusto, Y César Juárez, La Galas, de 97, Chimplano de Churgentes, Para mi señores, Hermosa Viandé, Y que cumbian pira, Desconocidos moreles, Pequenios, Y traigo el monstruo bar, Y mon 28, Y yo de la luz, Manda Viramores, León Sambor, Sandy, Marques O' Morales, Peoriente y Marce, Marlán Giovanni, El Teo Vincelar, Moreno Hitor, Sambor la quinta y el chile, Para Pepe Popeye, El Che y Richa, El Techo Fabián, Sambor Estela, ¿Viva? ¡Ay! Todos los Somos del Chabón, Vamos a escuchar, Jonathan Barrique, El Rambi Fambi, Hermosa, Semita Dulcinea, La Cuida de Dí, El Trave, Todos los Genes Padres, El Podio y Trápido, Su Alemé, Maldita Tris, Y Fuenciera y Chiel, La Maná, Todo el Cholco, Allá nos vemos, Para, Todo el Chupi Manía, Odey Sepa Dable, Los hombres de negro, Y las chicas de negro, Las hermanas Seba Dich, Josepita Yadita, Vaya noventa y siete, Y ahora, Échale mi cuarto, Los hombres de negro, El Javi, Báilale, Báilale, Mi compadre Chávez, El famoso Luis, Callejano del Sabón, El Pico, Sobrino Sancero, Vaya noventa y siete, No quiero vino, Y quiero cerveza, Solo quiero un saludo, Para mi hermosa princesa, Alessandra, Los amores Winnie, Toda la sangre, Vaya noventa y siete, Veintiocho de enero, San Pedro de la Chimalpa, Y Vida el Maldito, Odey Sepa Dable, Toda la Chupi Manía, Sabón, Sabón, Charly, Malditos Duque, Cachín de Chalá, Chaparra, Somor, Anita, Malditos, Y Ojos, Hermanas, Eva y Lí, José Luis Belledil, El Pico, Chamaño de la Vida, Esos y compañía, De Coraza, Para mi rocís, Increíble, Trae del Sabón, Con el Peluche, El famoso, Y más consencido, Ricky, Escucha, Oye, Porque no podían mandar, Internacionales, que payaso, Vaya noventa y siete, Sabón, Isla, Oye, Para los soles, Esa, Pania noventa y siete, Oye, Pania noventa y siete, Noventa y siete, ¡Gracias!